Es un festival muy querido en una ciudad a la que vengo insistentemente en los últimos años, por unas razones o por otras, y es un festival al que estoy muy ligado desde hace muchos años porque he participado con varias películas aquí y también he estado como jurado. Mi hermano del alma fue la primera película que hice, mi primer largo, producido por Fernando Colomo, con Juanjo y con Carlos Hipólito, con Lidia, con Juan Echanove, que ayer me lo encontré por aquí, entrañable. Bueno, parece que la hemos rodado. Me gustaría hacer un remake de mi hermano del alma. Los lobos de Washington, que está aquí la primera. Bueno, fue un rodaje muy intenso, pero muy hermoso, lo disfruté muchísimo, la verdad. La Carlsba fue muy intensa porque estuvimos en Marruecos y abajo en el desierto mucho tiempo, y entonces, ¿de qué año es esta? Del año 2000. Bueno, pues en el 2000, o sea, todavía, rodar en Marruecos, tú no sabes lo que era mandar un fax. Desde Warsasat, donde rodábamos, o sea, de mandar un fax, era una movida de una mañana entera o de un día entero, ¿no? Y éxtasis. El otro día se la puse a mis hijos y vi que la tendría que volver a montar y la tendría que reescribir en algunas escenas. Inauguramos una exposición que ha hecho lo que hemos hecho desde la Academia, que se titula Berlanguiano, sobre toda su obra, con mucho material audiovisual, que, por cierto, cuenta con la colaboración de Flix Solé, y estamos muy agradecidos, la verdad. Y el otro día, viendo el material audiovisual que hemos preparado para la exposición, me daba cuenta de que creo que es la mejor enciclopedia que puede haber sobre la España contemporánea, ¿no? La obra de Berlanga. Me parece que es brillante completamente lo que muestra en sus películas, ¿no? De la historia reciente de nuestro país. ¡Gracias!